Erga, ahora vamos a conocer estas expresiones y palabras que se han colado en el gusto popular a la hora de hablar. ¿Qué lo que guaguaguá se escucha en las calles de Santo Domingo? En las redes, en la radio e incluso en la televisión. ¿Cuál es el origen de esta frase y por qué se volvió tan popular? El rap es uno de los géneros musicales más influyentes en nuestro país. Cada vez que uno de sus exponentes exclama una expresión nueva, ésta se esparce por todo el territorio nacional. El nuevo hit urbano, nominado en la categoría de revelación del año en los premios soberanos Rochi RD, mencionaba esta frase en sus videos, rapeando en Instagram, y según iba ganando popularidad, asimismo lo hacía la mencionada expresión. El artista no ha explicado qué significa la frase, pero la expresión guaguaguá podría tener sus orígenes en otra expresión popular, que es bla bla bla, y se refiere a cuando una persona habla muchas cosas, pero en realidad no dice nada interesante. Además de las frases, también se han popularizado palabras, en su mayoría epítetos que definen a un tipo de personaje en especial. Tal es el ejemplo del término chapeadora, aquella mujer que sale con hombres adinerados, no precisamente por amor, y que logra obtener de ellos todos sus gustos. Otro término que se ha vuelto muy famoso es popi, que define a los jóvenes menores de 18 años que se caracterizan por ser dotados de belleza, por cuidar mucho su apariencia y puede que tengan aficiones y gustos caros. Se puede decir que el concepto de popi es una variación del término chica o chico fresa. En otros lugares del mundo, los popis representan a aquellos amantes y fieles seguidores de la música pop. Otra de las palabras que abundan entre los miembros de la alta sociedad es literal. En la mayoría de los casos, acompañada de otro término también popular, viejo o vieja, refiriéndose al colega o amigo, lo que en inglés se conoce como pal o dude. En resumen, tendríamos la frase, literal vieja. Según la Real Academia de la Lengua Española, literal significa que algo es conforme a la letra de un texto y al sentido propio y exacto de las palabras empleadas en él. Esto quiere decir que no se tiene en cuenta el sentido figurado ni se presta a interpretación. En otras palabras, que es exactamente lo que es. Nuestros jóvenes lo utilizan para acentuar la veracidad del hecho que están contando. Full, vieja. A estas se suman el full, que también va acompañada del viejo o vieja, y expresa que la persona que escucha ha entendido y casi vivido de la misma forma lo que se le está contando. Entre aquellas jergas que ya tienen un buen tiempo en el lenguaje coloquial, podemos mencionar, tumba eso, o mejor dicho, deja eso así que ya no me interesa. Estoy quillao, o no me molestes mucho que fácilmente te doy un golpe. Pero no te quille. Te llenaste de odio, que significa que alguien está sacando lo peor de sí mismo respecto a un tema determinado. Te llenaste de odio, manito. Y friqueao, que se desprende de la expresión inglesa freak out, que significa asustado o muy atemorizado. El dominicano es muy jocoso, y son muchas las expresiones que adornan las conversaciones y tertulias de su día a día. Hasta aquí con las más modernas y populares, y nos encontraremos en otra ocasión. Le llegaste, manito. Esa es literal, vieja. Ah, esos son los blanquitos. Miloca. Miloca, los blanquitos y Miguel Luarte. Miguel Luarte, ajá. A la única vez de admitir que me dio una mardita quema. Literal. Vieja. O sea, literal. Miloca es el creador de mentira. Literal. Lo que más me explica es... ¡Oli! Dice un amigo mío que ese no es el origen de la palabra. ¿Cuál? ¿De cuál palabra? De guau guau guau. De guau guau, que no es de Rochi RD. Pero que no es... Déjame ver. ¿Es de ahí? Claro. Antes de Rochi, la palabra guau guau no la había escuchado. Lo que sí es cierto es que yo he visto varios grupos, así, amigos míos, que me han dicho, no, pero yo usaba eso desde hace mucho tiempo. Pero realmente no es guau guau. Es como la expresión guau guau, que es cuando uno está contando algo y sería la onomatopeia del etc. Como que yo te digo, mira, yo venía caminando por la Duarte y de repente me encontré con fulano y guau guau, tú sabes. Ok. Pero es diferente a lo que quiere decir el guau guau guau, que es otra expresión. Ok, ok. Entonces, pregunto lo siguiente, pregunto lo siguiente. ¿El te llenaste de odio es de la... De la insuperable. ¿De la insuperable? Sí, pero... ¿Cómo fue? ¿Lo popularizó ella? ¿O la expresión existía antes? No, la expresión sí existía antes. Creo que con ella se acentuó más el utilizarlo como jerga. Pero sí, es... Igual que goga, eso lo oí yo fue por la insuperable. No, pero goga realmente, esa expresión viene desde hace muchos años. Oiga, 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 ¿qué es de explicación? ¿De magoga? ¿De magoga? Claro, de magoga, pero... Oiga, ¿qué es de explicación? Yo le acabo de preguntar a Ámbar que qué significa goga y me dice demagoga. Sí, demagoga. Claro, porque la palabra demagoga... ¿Demagoga y tirria es básicamente lo mismo? Bien. O sea, ¿pero qué es uno y qué es lo otro? Tirria, tú me tienes tirria. O sea, tú me tienes demagoga, pero que la palabra demagoga se desprende, se desprende en dos. Está la dema, que viene siendo como el sustantivo, que es como tú me tienes mala voluntad, exacto. Y luego está el gogo, que es la persona que te tiene la mala voluntad, que viene siendo el adjetivo, entonces. ¿Cómo? Dema es el sustantivo, tú me tienes mala voluntad. Y el gogo o goga es la persona que te tiene la mala voluntad. Ah, tú eres una goga conmigo porque tú no me quisiste dejar de los platanitos. Por ejemplo... Usted no quiso platanitos. No, pero además yo no te iba a dar, no me dan 30 pedacitos, no te iba a dar ni uno. O sea, sí, tengo demas. ¿Y qué es lo que es la para? La para viene siendo como cuando uno está alerta frente a unas situaciones. Como que, por ejemplo, yo voy para un barrio, Calentón, yo voy para Gasco. Yo voy para Gasco y tengo que tener cuidado cuando yo ya entre Gasco para que no me vayan a hacer algo malo, no me vayan a... No me pasa nada, tengo que estar en para, porque tengo que tener cuidado. Eso es estar alerta. Eso es chivo. Eso es estar alerta. Y es importante decir que muchas de las comunidades marginales y más reales... Míralo, tú lo ves con los zapatos brilladitos y sacos y todo lo demás. Él está gozando, pero gozando. Ya, yo te salgo yo. Cuando usted se va a ir a ver, él está gozando, pero full. Y ahora que ella dice así, incluso el tú sabes se volvió una jerga en República Dominicana porque nosotros utilizamos el tú sabes incluso en momentos en los que no tenemos que decirlo. Porque antes de empezar a hablar, yo digo, bueno, porque tú sabes, pero si tú no me has dicho, realmente yo no sé todavía. Yo no sé. Ok. Entonces, también es una jerga... O primero que todo, o primero que nada. Primero que nada, exacto. Ok. Que son cosas que nosotros popularizamos en el hablar, pero que no están correctas gramaticalmente, ni morfológicamente, ni de ninguna manera, pero se popularizan. ¿De dónde salió la pinta? La pinta, yo no conozco el origen de la palabra, pero sí hace... Alusión. Alusión a la ropa, pero específicamente la ropa que yo me compro para una ocasión. En 24, 31 de diciembre, yo tengo que mangar mi pinta. ¿Qué es mangar, Vivi? Yo hago un concierto. Mangar. Jossear, que es la luna, muy calma. Mangar, es como jossear, que se depende del término josseling, que es como de buscar algo con mucho trabajo. O mangar, que no veo la unión con el término francés de mangar, pero puede ser que también venga de ahí, porque mangar no solamente es conseguir algo, sino que hay otra connotación un poquito... Y hay otra connotación un poquito más sexual, que es como yo voy a mangar contigo, quiero mangar contigo. Eso es, lo quiero todo, de la A hasta la Z. ¿Cómo es? Eso es, lo quiero todo, de la A hasta la Z. Mangar contigo. Mamona, me contesté esta llamada, aprendiendo de verdad que estamos. Hola. Sí, buena. Adelante. La palabra mangar también la usan mucho tiempo los españoles. Los españoles dicen, me mangué tal cosa, significa como que se lo cogió de una manera no muy lícita. Ah. También, sí, claro, sí, habla mucho de eso, de decir me mangué tal cosa y eso. Y también cuando habla de pinta, el español dice, bueno, eso tiene buena pinta, o eso tiene mala pinta, o esto no tiene buena pinta. Ok. Entonces parece que también, ¿sabe qué? Con el tema de la migración también hay muchas palabras que se van adaptando y también las vamos adaptando. Claro. A nuestra manera. Claro. Claro. Muchas gracias. Claro, hay muchas jergas que se desprenden tanto de la mala pronunciación como del mal uso de palabras de otros idiomas. Es como el Jenny Keke que viene de Jenny's Cake. Claro, hay muchas, muchas palabras que nosotros hemos adoptado que vienen quizá del inglés o incluso pueden venir de otros idiomas y nosotros le damos otras connotaciones. Señores, yo le cuento a ustedes la pregunta, lo que me dijeron el día pasado, ¿lo puedo decir? ¿Qué? Claro. Que si yo estaba operativa. ¿Cómo así? Operada. Que si yo me había operado. O atractiva, que si está atractiva. Atrás. Ah, sin ninguno, sí. ¿Qué? Sin ninguno. Sin dinero, sin ni un peso, sin ninguno. Porque es que la jerga también, creo que el objetivo principal de la jerga es apocopar, las frases, hablar menos, lo que a la gente le gusta aquí, menos, menos de lo más. Voy al teléfono. Sí. Hola. Hola. Buenas. Hola, soy ya. Adelante. No sé, el tema mangar viene del francés. Man, es como agarrar. Y lo de la pinta, hay una, le hicieron una bachata que dice, señora, usted, qué sé yo, que con una pinta, sí. Eso es, una canción de Julio Iglesias. Sí, de por ahí es que viene. De la pinta, de los colores que tú tienes. Ok, gracias, señores. Pues yo oí una canción el otro día, yo le voy a decir, le voy a decir a ustedes la verdad, ¿eh? Yo le voy a decir a ustedes la verdad. Yo, de camino al gimnasio, temprano en la mañana, escuché dos canciones. La primera de las canciones, tenemos que hacer un Mea Culpa en los ochenta, una canción dedicada al repollo. Una canción dedicada. Eso son Ribu, Cosornay. Y lo otro fue, ¿cuál? Mi bigote huele a ti. Ay, Dios mío. Eso es. ¡Hola! Ay, no, fue. ¡Hola! Buenas. Hola. Ajá. Acabo de hacer un programa, pero mi pregunta es, ¿quién es el programa de esta época? Porque yo debería ser la directora de la nueva, de la real, nueva, academia de la disco. No, ella es... Me estoy postulando para el puesto, ¿eh? Ella es, ella es Gaudi, nuestra experta en... Esturén. No, nuestra experta urbana. Oli. Cuando nosotras querramos saber, ese Oli no es Popi. Sí. Es de Popi. Ella es nuestra experta en jerga de Gasco, porque acuérdate que ahora, o sea, no es barrio, o sea, ahora tú eres Gasco, porque tú eres malón. ¿Tú supiste? Sí. O sea, tú eres malón, malón. Yo salí de la sumina para Gasco y yo pensaba que yo había hecho un upgrade, pero no. Bueno, no, 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 no hiciste upgrade. Hola. Es al revés. Hello. Hola, soy la buena tarde, ¿cómo estás? Bien, gracias. Sí. Sí, pregúntame a la joven, ¿qué significa también cuando los muchachos dicen, estamos Rulai? ¿Qué es Rulai? Rulai, esa se llamó Rulai. Sí, el Rulai ya se arrastra un poquito más a la vida marginal y de barrio, no necesariamente, porque hay otra expresión para los popis o para los ricos en este caso. Ok. Pero Rulai es cuando yo estoy o muy alcoholizado o muy drogado, que es lo mismo que el hookeado. Espere, 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 ¿cómo es? Qué está heavy. Qué está heavy, claro. Sí, como... Llame al unicornio, tú vas y me monté en mi nube. Uf. Exacto, y ahí sería un poquito más diplomáticamente. ¿Rulai? Sí, yo no he perdido. ¿Estoy borracho o estoy muy drogado? Ok. Que los ricos dicen hi, yo estoy hi. Entonces usan esa expresión en inglés un poco más. Los puffs dicen high. Sí, porque hay que hacer la diferenciación. ¡Aguántate un momento antes de lo decirte! ¿Qué es un wannabe? Ay, el wannabe. Bueno, esta es una de las frases que yo más utilizo en mi caso como rapera. Porque el wannabe, la expresión americana, lo que quiere decir es alguien que es un aspirante. Un aspirante. Esa es la palabra. Pero nosotros, como le ponemos el tigreaje a todos, el wannabe es esa gente que quiere ser como yo, porque obviamente yo soy el mejor, y el wannabe es aquel que quiere ser como yo soy. El wannabe es ese que... Tuve el wannabe, ese no lo entiendo. Ese es el que está... Sí, ese ya lo entiendo. Ese es el lambón. Es el que está con una persona que tiene muchas cosas, pero él no tiene nada, pero siempre está ahí porque se le pegan cosas. Y eso viene del inglés. Ese es un watermate, que es el aguatero, que en la guerra servía agua a los soldados. Exacto, que es alguien que está ahí haciéndole favores al que tiene mayor rango. Guaremate. Guaremate. Eso es una confesión en este país. Nosotros le pusimos guaremate. Finalmente, sí. Pero eso es un término militar. El guaremate. El guaremate es un término militar. Pero ha cogido entonces la connotación ya marginal aquí. Pero yo no estoy mal. No, no, tú estás, tú estás, tú estás, Rulay. No, Rulay no. Te equivoco. Rulay no. Bueno, para eso este programa, para que yo no diga cosas que no son. Hola. Sí, buenas, mira, una de las cosas más interesantes que están diciendo ustedes, cómo ustedes pueden hablar de las diferentes expresiones idiomáticas según las clases sociales. Eso es muy interesante. Porque no se usan las mismas. Siempre la clase media alta ha tenido una jerga con unos términos que obviamente no son tan popularizados porque son los menos. Y la gente de la clase baja, digamos los barrios, no significa que sean, digamos, más o mejores personas, pero ya socialmente un poco más excluidos. Tienen otras jergas que es la que se populariza más. Claro. Es la que muchos artistas urbanos siempre están repitiendo. Esa es la que se populariza y que todo el mundo termina de conocer. Para mí ha sido súper interesante el conocimiento, porque a veces se tornan estos temas en la radio y se dicen cosas por decirlas, por lo que ustedes están diciendo ahí el 99% correcto. Como lo dicen ustedes, es como se está hablando hoy en día. Lo que pasa es que la tipa viene de ahí. ¡Ay! ¿Tú no eres de nada? Yo no soy de nada. Yo crecí en los minas y viví en los minas hasta los 20 años. No ser de nada es una persona como yo, así, un palomo. Un palomo, una gente que está ahí. Que no es de nada. Llevándose por las circunstancias, pero si se alma un lío, entre dos y tres, salen corriendo. Quitate, salite. Sí, me quité. Eso es, me fui de ahí porque no me conviene. Vamos a ver un momento con Víctor Díaz Rúa, que supuestamente sale huyendo. ¡No! ¡No! Eso es como el pendejo. ¡No! 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 ¡No fue el otro! ¡No! Hola. Hola. Mira, pero la verdad es que ha sido súper, súper, súper interesante esta conversación contigo, nuestra experta en asuntos urbanos. Que no es lo mismo que urbanísticos, en asuntos urbanos. Hola. Soyla, Wandi, ¿cómo estás? Hola, Ámbar. Hello. Soyla, una pregunta. Nosotros que manejamos televisión y radio, definitivamente uno no se puede quedar atrás. Pregunta, ¿yo debo comenzar a hablar con Gerda para poder seguir teniendo esto? ¿Te conviertes en una caricatura? No, 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 claro que no. Hay que saber entenderlo. Claro. Hay que saber entenderlo, pero usalo. No está de nada. Claro, y ahí es lo que yo quiero decir. No está de nada. No está de nada. ¿Qué es lo que no está de nada? ¿Qué es lo que no está de nada? Que no está en la onda del momento, que está muy atrasado. Y ahí es lo que es importante decir, que las jergas que vienen de los barrios... Muchísimas, me enseñó Raciel. Las jergas que vienen de los barrios y que son marginales, o sea, son parte de la transformación del lenguaje que ocurre en todos los idiomas y en todos los países del mundo. No es lo mismo una persona, por ejemplo, que habla italiano, que viene de Roma, al que viene de Sicilia. Exacto. Va a pasar siempre lo mismo, no es para nada como que ahora los medios de comunicación no deben hacer esa transformación porque el lenguaje sigue siendo el mismo y es un medio de comunicación. Exacto. Yo soy periodista y yo no puedo ir a hacer mis reportajes en el programa. Con jergas simplemente porque tiene que estar en la vanguardia. No, eso es algo que se queda en las comunicaciones coloquiales del colectivo. Pero es que eso también te dice una cosa. Cuando tú haces y te apropias de una jerga que no es lo tuyo, tú haces el ridículo. No, te convierte en una caricatura. Que te diga, que lo que te convierte en una caricatura. Mira, aquí está diciendo, aquí está diciendo Lady Ana, hasta a mí que solo tengo 26 me ha ayudado el programa. Hola. Hay que saber. Aló. Oye, Soyla. Oye a mi hija lo que me está diciendo. Dale banda. Ay, sí. Pero qué. Que me dé banda. Suéltalo en banda. Chilling. Eso es, no me moleste, déjame tranquilo. Oye. Oye, ¿cómo de los chilling? Ah, chilling, claro. Eso es chileando. Claro, chileando. Pero eso se desprende también de Estados Unidos, que es chillando, que es chill out, que es estar tranquilo. Trabajado. Sin mucha preocupación, sí. Ok. ¿Y qué te va a quedar? ¿Y qué tú vas a hacer el domingo? No. Chilear. Sí. Vamos a estar chileando en mi casa. Hay gente que no conoce la expresión y a veces me confunden cuando quiero decir, ven pa' mi casa pa' que chileemos un rato. ¿Eh? Pa' que qué? Chileemos con i, no con u, ¿eh? Cuidado. La verdad es que esta tipa está de todo. Pa' que te clara, manita. ¿Eh? Pa' que te clara, de huevo. Pa' que te clara, clara. Claro. Como el cristal transparente. Sí, pero nosotros somos literal, o sea, no. Hay que... No, yo entiendo mucho. Ahí sí. Yo entiendo mucho. Hay una mierda que como que no va. Debía haber como una... Debía haber... Bueno, yo tengo mucha gente con pintas finas como que no. Se me quedó. No, realmente no. Que ya yo conozco muchas frases, pues se me quedó porque yo tenía amores con una gente que hablaba, que él era la jerga. Y no hay mejor forma para asumir una jerga o otro dialecto que tener una pareja que hable diferente. Aunque uno no quiera... Él era la jerga, o sea, él. En persona. Una foto, tú ponías la jerga, lo buscas en Google y sale una foto de él. Ahora te voy a decir un poco. Está el uprachá también que se popularizó mucho, uprachá. A mí me tomó tiempo y yo tuve que investigar qué significaba eso porque escuchaba... Es un poquito más propio de los tígeres, de los barrios. Eso es como que no, porque yo estaba ahí, tú sabes, uprachá. Uprachá quiere decir que tú sabes lo que yo tuve que hacer. Yo no tengo que decírtelo. Yo te estoy contando lo que yo empecé a hacer y de ahí para adelante tú asumes ya lo que yo hice. Como que yo te diga... Yo estaba con una jeva y uprachá. Exacto. Yo estaba con una jeva en mi casa tranquilita y uprachá, tú sabes. Ya yo te conté toda la historia sin decirte en una sola palabra. ¡Guau! Yo creía que eso era como un sindicato de humanos. De nada. Mira, muchísimas gracias. Gaudi, la verdad tú eres... Pero para que sepa, o sea, es importante que conozcamos esto porque es la forma de comunicación que tienen los jóvenes hoy en día. Y hay una división clarita, marcada, entre una clase y la otra clase y el único problema es que los que están en el medio no tienen cómo comunicarse. Los que están en el medio, ¿qué tienen que hacer? ¿Coger de un lado y del otro? Aprender de ambos. De los dos. Están coexistiendo. Para caber en los dos lados. Sí, pero están coexistiendo. Ya en una fiesta uno se puede encontrar con tanta gente guau guau como Poppy y el mismo tono. ¡Ja, ja, ja, ja!